Alerta alimentaria en Alemania. Las autoridades han ordenado el cierre de cerca de 5.000 granjas tras detectar una partida de pienso adulterado. Las muestras analizadas contienen elevadísimos niveles de dioxinas, una sustancia química potencialmente cancerígena. Las autoridades sanitarias aseguran que no han detectado problemas de salud en la población, pero ya han prohibido el sacrificio de cerdos y han ordenado la retirada de carne contaminada. El Ministerio de Agricultura alemán ha suspendido de manera preventiva la venta de aves de corral, cerdo y huevos de granja que utilizaban pienso contaminado. De las 30 muestras analizadas, 18 contenían dioxinas de aceites industriales no destinadas al consumo animal o humano. Todas las explotaciones que tenían conexión con los productores de piensos contaminados han sido cerradas temporalmente. Hasta 150.000 toneladas de forraje están contaminadas. En algunos casos con tasas 77 veces superiores a lo permitido. Lo peor es que un primer caso fue detectado en marzo pasado, pero Bruselas no fue informada hasta ocho meses después. Ahora, 4.700 granjas alemanas están cerradas y sus propietarios se sienten engañados y víctimas de un fraude. He perdido mi confianza en las empresas de alimentación animal. Esta es una situación escandalosa. La desconfianza por los productos alemanes se nota ya en países como Gran Bretaña, Holanda y Bélgica. Investigan el alcance de la contaminación y en el mercado surge el miedo. Ahora no compramos huevos. Siempre hemos sido muy precavidos, pero ahora tenemos miedo. Sin embargo, las autoridades sanitarias dan un mensaje de tranquilidad. No han detectado problemas para la salud originados por el consumo de alimentos contaminados. ¡Gracias!